¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a empezar Y voy a empezar con Lo más grande ¡Vean! Encontré este folder de un perrito Está bien bonito, me gusta luego comprar folders Porque los uso en mi trabajo Yo sé, mucha gente Obviamente los compra para la escuela, pero yo los compro Para mi trabajo, para meter este Diferentes cosas, este, entonces bueno Pero sí, este, compré este De un perrito, este es súper lindo Y compré este, ¡vean este qué bonito! Este viene siendo de Mico Vamos a ver un poquito la cámara, porque no se lo van a saber Pero vean este qué bonito, es de Mico De Pocahontas, y de hecho Estos los compré, porque venían juntos Venían en un paquete, así de que Los dos juntos, y este seguramente Es de los momentos, porque vean, este Mico de Pocahontas No es tan dañado Ni nada, entonces bueno, pues me traje este Está bien bonito, es la marca esta de Impact Inc De Disney Pero está súper lindo Y de hecho ni siquiera trae agujerados aquí Estas cosas, o sea, está completamente nuevo Me encantó, agarro este de Mico Y le digo, pues venían los dos Entonces venía el de Mico Y venía el del perrito Y encontré un libro de Fraggle Rock Y bueno, este dice Best Friends Y pues este sí Trae aquí un nombre Pero pues bueno, es lo de menos este De adentro no está rayado Me encantan las fotografías Yo leí estos cuando estaba pequeña Entonces pues Me pareció súper padre cuando lo vi Así como que, ¡oh my goodness! Ay, ya se me brice con el viento Vamos a ponerlo ahí Y encontré otro más también de los De Fraggle Rock Este tiene un poquito de manchitas aquí Pero es lo único De ahí en fuera Este pues está en buenas condiciones Y vean qué bonito los dibujos Creo que ni siquiera estaban viendo nada Perdón Pero sí están bien bonitos Entonces bueno, pues es este Vean qué bonito Eso es este De Fraggle Rock Y este es Mookie's Birthday Present Entonces bueno, son estos dos Y también encontré Esta camita Vean, encontré una camita Voy a bajar ahora sí la cámara Encontré esta camita De Loving Family Ay vean, le pegaron un Una calcamonía de gatito O sea, quitársela Este, pero sí Es una calcamonía Es una camita de Loving Family Trae la cobijita Pero vean, inclusive Si no traje la cobijita Pues acá trae como que el diseño Pero está bien bonita Me gusta porque trae su cobijita Y así Eso es esa Y encontré Una mamá De Loving Family Vean Ella está bien bonita Trae como ese chonguito Trae su cabellito Este Así súper Súper como Como trenzado Tienito, no sé Se le ve como que si lo trajera trenzado Está muy bonito Pero sí, esa está Y bueno, pues ahí es donde Ya saben, articuladas Y pues ella va a caber perfecto Sí Son súper cute Eso es esta Y también encontré Este Que viene siendo también De Loving Family Y bueno, este es este Como un cambiador de bebé Y vamos a ver si funciona A ver si no hace muchísimo ruido ¡Sí! Funciona Y bueno, tuve que parar la cámara Para que se callara Pero sí Este básicamente le da planas aquí Pone ese bebé Y prende el foquito Y bueno, toca música Pero está bien bonito Y este me gusta Porque no nada más Para Loving Family Sino que también para Para mi casa de Barbie Creo que va a estar bien bonito Para tener un cambiador En la habitación Este Porque los bebés de Barbie Caben perfecto en estas cosas Entonces bueno, pues Me gustó ese Y encontré un niño También de Loving Family Es el hermanito Y bueno, pues igual Este ya lo he encontrado antes Si han visto mis videos Saben que ya he encontrado de estos Y bueno, también él cabe perfectamente ahí Eso es la mamá El niño Encontré este perrito Que este viene siendo un puppet De hecho tenían el otro Pero el otro no me lo traje Vean Y es como un puppet Con una marioneta pequeña De un perrito De Oliver and Company Si no me equivoco Super cute Este es creo de los noventas Este es ese Bien bonito Y vean Trae esta ropita Como tejida Como que si Yo me imagino que alguien Se la hizo Pero se ve bien bonito Con eso Es una ropita tejida Entonces bueno Pues es este Déjame limpiarlo Porque vean Está manchadito de acá Y encontré este Que viene siendo El caballo de Creo que se llama Pokey Creo que es el Pokey El caballito de Gumby Y bueno Es de estos Este Que traen así como Arambrito por dentro Super cute Vamos a ponerlo aquí Bueno Recargado Porque no se caiga Y ya casi terminamos Esto es lo siguiente Vean Encontré Una Muñequita Esta viene siendo Como una Kelly Pero No estoy segura Si es original O no Porque la carita La carita se la veo diferente Pero está bien bonita Y aparte me encanta Su traje de baño Está bien bonito Pero la verdad No estoy segura Si esta es original De Mattel O no Es que no le veo Normalmente dicen aquí Y no le veo Entonces Pienso que no Pero Está super linda La verdad no estoy segura Tengo que checarla bien Y vean Ellas también caben perfecto En estas comitas Eso es ella Y la última Es esta Vean Esta está preciosa Y bueno Ellas si ven Esta Ay donde dice No esta tampoco dice Entonces dicen acá Vamos a ver esta Lo traer ahí No Es que esta no dice Vean Esta dice aquí A veces lo traen en la cabeza A veces lo traen aquí Vean Esta dice aquí Como lo de Mattel Esta no dice nada Entonces no sé No sé Pero les digo Igual está bien bonita Pero miren Esta traje Esta traje Está muy super grande Pero me encantó Está bien bonita Hay que darle una buena peinada Y va a quedar divina Eso sí Ella es Y pues eso ya fue Lo último que encontré En esta ocasión Les digo No fueron así muchísimas cosas Pero creo que estuvo Decente el haul Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Los quiero Y les mando un super abrazo Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye